No todos. La mayoría, la inmensa mayoría. Si tú ves tu periódico, en donde escribes hoy... Con mucho orgullo. Este, todos los que escriben ahí, están en contra de nosotros. Y nada más, este, te aseguro que no he visto, este, el periódico, porque no alcanzo a verlos todos. Pero, ahora sí que como se dice coloquialmente, los conozco. Te conozco, bacalao, aunque vengas disfrazado. Este, pon la portada.